Estamos martes a las 6 de la tarde en la Escuela Marcos Astre sobre uno de estos temas como es bullying. Gracias Alicia Logiaco por brindarnos esta información. Los últimos mensajes, gracias Jorge Pérez por tu saludo. 621 me dice, es triste un maestro que no sepa lo que pasa en su trabajo, es como que lleguen ustedes a la radio y no sepan pasar música. Es la triste realidad de la educación, pero cuando tienen que hacer paros para los aumentos están todos colgados de los medios, dice el 621. Hola Danilo, no sabes cuándo juega Atlético por el Federal B, nos pregunta 908. Hay que recordar que esta semana está sujeto a la reducción de la actividad deportiva por las elecciones. Hola Dani, que falta de educación a esos chicos que se burlan del compañero, no saben que pueden necesitar del mismo compañero. Muy triste, me siento, tengo hijos y no me gustaría que pasen lo mismo, dice 284. Hola Danilo, te mando porque en el barrio Las Campanillas es una semana que sale reposquita agua. Tenemos que estar 15 minutos para cargar una botella de agua, muchas gracias, dice el 483 que manifiesta que no tienen agua o poca agua en el barrio. Buen día Danilo y equipo, quiero saludar al doctor Julio Robledo en el día del pediatra. Un gran médico, gran persona, en realidad un ser humano con todas las letras, dice 247. Buen día, ustedes tienen alguna información sobre la puerta del Banco Provincia que anoche no abría, pasamos la tarjeta, pero era imposible abrir la puerta, dice el 590. A lo mejor hubo algún problema con el sistema de seguridad de la puerta del banco, porque la verdad que no nos llegó ninguna información al respecto, ni siquiera ningún comunicado de la entidad. Muy bien, 12.29 minutos y este fin de semana en Varadero, en el Teatro Colón de nuestra ciudad, nuestra querida Julieta Raponi estará presentando su obra Dulce de Mandarina que llega a Varadero. Va a ser a las 21.30 horas en el Teatro Colón. Julieta, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien, acá en la calle. ¿Se escucha de fondo? Se escucha de fondo. Estoy acá en Capital Federal, en el medio de la calle, sí, sí. Bueno, Juli, ¿cómo te preparás para este sábado? Ahora estoy justamente yendo a buscar una pantalla con... Uy, esperá que hay un camión enorme acá, espera. Dale, te acordamos. Acá estoy. Me estoy yendo a buscar una pantalla para actuar en el Teatro Colón porque vieron que es gigante el Teatro Colón. Así que necesito una pantalla muy grande para poder proyectar mi obra de teatro, un cachito de mi obra ahí. Contame, Juli, ¿es un unipersonal esto? Es un unipersonal, sí, para la gente que no sabe, es una obra donde actúo yo sola. Es una comedia. Julieta, se llama Mandarina, ¿verdad? Dulce de Mandarina se llama, sí. Dulce de Mandarina. ¿Y es de autoría tuya? Es de mi autoría y estoy... lo hice, la dramaturgia, o sea, la historia la escribí con un director que se llama Walter Velázquez, que la seguimos escribiendo todo el verano. Y acá haces vos, además de actuar, ¿te autodirigís, digamos? Me autodirigí un tiempo y ahora me está dirigiendo hace tres semanas un director que se llama Luis Levy, que está trabajando conmigo y que mañana va a ir para Varadero también a acompañarme en la función. Pero que grande. Pero que un tiempo me estuve dirigiendo sola. Bueno, y ya estuviste haciendo la presentación de la obra, ¿verdad? De hecho esta noche estás... Sí, sí, la hago en Capital todos los viernes, hace dos meses estoy. Y mañana vas a estar en Varadero y el domingo en San Pedro. Sí, así es. Muy bien. Sí, sí. Bueno, y... sí, decime. Juli, ¿y a partir de qué hora va a ser la presentación? Mañana a las nueve y media empieza. Nueve y media. ¿En el Teatro Colón? En el Teatro Colón. Y las entradas las pueden ir a buscar hoy entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche, y si no mañana, todo el día, desde las nueve de la mañana va a estar la boletería abierta del teatro. ¿Qué costo van a tener las entradas, Julieta? De ciento cincuenta. Ciento cincuenta pesos. Bien. Sí. Bueno, para los que no... imagino que toda la gente ya te conoce, pero de todos modos, vamos a decirles que Julieta hace muchos años que se viene, a pesar de que ella es muy jovencita, desempeñándose en la actuación, y creo que una de las últimas con las que hemos hablado con ella fue la presentación de un papel que tuvo en El fútbol o yo, la película que protagonizaron a Adrián Suar y Julieta Díaz. Sí, así es. Sí, sí. Bueno, y me imagino cuánta emoción de venir a tu ciudad a traer una obra de teatro propia, ¿no? Ah, sí, estoy recontenta. Además que la gente me pide, me diga, ya tengo la entrada, voy a ir a buscarla hoy, como para mí es muy lindo. Ayer fui también a probar luces y sonido al teatro, estoy ensayando un poco allá, es muy especial, muy lindo para mí, estoy muy contenta. Vos lo dijiste que es como una aventura este fin de semana. Es una aventura, porque hoy en la noche actúo, a la madrugada hago el flete con la escenografía, a la mañana llega mi director, tengo que hacer la puesta de las luces, a la noche actúo, y a la madrugada me voy para San Pedro y el domingo actúo en San Pedro, todo una parida. ¿Julieta es la primera vez que actuás en Varadero? No, actué con un grupo que tenía yo de teatro hace dos años, que se llamaba Quequecito, que lo que hacíamos era humor y hacíamos una varieté, que es como una serie de muchos sketches de humor. Pero esta es una obra de teatro que empieza, tiene un desarrollo y un fin, o sea, es otra cosa. Es humor también, pero es una historia. Es como decir, en el rol de la mujer la pariste vos. Claro, sí, es que para mí esta obra fue un nacimiento, yo la estoy viendo crecer. Para mí ya ahora tiene como cuatro años. Ya habla, sí, sí, sí. Pero qué grande. Por eso va a ser muy importante que mañana todos estemos en el Teatro Colón acompañándote a partir de las 21 a 30 horas. Sí, para mí sería muy especial y sería muy lindo que venga toda la gente de Varadero. porque además tiene mucho, mucho de lo que cada uno vivimos todos en cada momento de la vida y me parece importante que estemos todos juntos. Y sobre todo acompañándote como hija de la ciudad. Bueno, sí, claro. Imagino que la abuela va a estar ahí en primera fila. Me imagino que mi abuela debe estar escuchando esto en este momento y mañana obvio que va a estar ahí. Hace mucho que no la veo, pero le mando un beso grande. Sí, yo la vi ayer. Estaba muy emocionada de que voy a Varadero el sábado también. La abuela Pochi, ¿eh? La abuela Pochi. Debe estar muy contenta. Te deseamos todo lo mejor, te lo mereces. Y bueno, mañana a ir a acompañarte en Dulce de Mandarina que se va a presentar en el Teatro Colón a las 21 a 30 horas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por llamar y por acompañarme. Y los espero a todos los que quieran. Yo voy a estar ahí. Un beso grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Hasta luego. Julieta Raponi hablando con nosotros que mañana presenta su obra de teatro aquí en Varadero. Y tengo dos entradas para regalar. Para que puedan ir a verla a Julieta, realmente una actriz, con su corta edad, una actriz que se las trae. Fíjate que es la última presentación que tuvo, nada más ni nada menos que en su carrera. Fue participar de una película tan taquillera como fue El fútbol o yo. Y hoy con esta obra de teatro que presenta mañana. Tengo dos entradas para regalar. Quienes quieran ir, 485-220, se ponen en contacto con nosotros y regalamos las entradas. ¿Sí? ¿Ya hay alguien en el?